¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Don Muni, futboleando con los cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Muni siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Subimados Welpen, Subimados Welpen, ubicados en Eustaquio Áreas número 319, Colonia Mariano Escobedo o en el WhatsApp 4434426734, encuéntralos en Facebook como Hidrografía y Subimados Welpen, la promoción ustedes ya la conocen, 15% de descuento, obviamente mencionando que lo viste aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. Agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Cristian García Ortodoncia, o como ya lo conocemos todos, el ortodoncista de los cracks. Cristian García Ortodoncia, ubicados en Avenida Morelos Norte, número 716, Colonia Centro, subiendo de Pípila hacia el Templo del Carmen, unas cuadritas arriba, ahí está la entrada a un estacionamiento de un supermercado muy famoso, ahí enfrente está Cristian García Ortodoncia. Citas al 4437193862 o al 443227006, encuéntralos en Facebook y en Instagram como Cristian García Ortodoncia, como Cristian García Ortodoncia. Y la promoción ustedes ya la conocen, 10% de descuento en cualquiera de sus paquetes de cuidado dental, obviamente mencionando que lo vieron aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. Y agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Taller de Ojalatería y Pintura Lemus, ubicados en Avenida Héroes de Nocuperdeo, número 1392, Colonia Melchoro Capo, cotizaciones al 443217190, encuéntralos en Facebook como Taller de Ojalatería y Pintura Lemus. Y pues ya saben, si el perrón, la perrona, la camioneta, el carrito traen algún problema de ojalatería, de pintura, necesitan una pulida, una encerada, vayan ahí con el buen Maderas o con sus hijos Carlos y Jafé y recuerda, aceptan pago con tarjeta. Y ya que andamos por aquí, crack, pues mandar unos saludos. Hoy en especial quiero mandarle un saludo a toda la banda futbolera de Pátzcuaro, porque pues el crack que viene el día de hoy, yo sé que ustedes lo van a disfrutar, yo sé que van a disfrutar esta historia y nos van a compartir mucho ahí en Pátzcuaro. Así es que mandarle saludos a toda la banda futbolera de allá de la Liga Municipal de Pátzcuaro, obviamente en especial al equipo de Halcones, ¿verdad? Ellos fueron los que me invitaron a mí a jugar allá a la Liga de Pátzcuaro, así es que gracias a Juanito, gracias a Bocha, saludos a Alcabe, saludos a Benur, a Roy, pues a toda la banda de Halcones, de verdad, muchas gracias por la invitación que recibimos, también la banda de acá de Morelia y que fuimos por ahí a estar con ustedes jugando. Gracias, saludos a los campeones, a los Halcones, por supuesto. Y sin más, preámbulos, cracks, presentarles al crack del día de hoy. El crack del día de hoy, como ya lo dije, es muy conocido por la zona de Pátzcuaro y también por toda la banda futbolera de allá de Uruapa. La verdad es que es un jugador súper talentoso, de verdad. Los que hemos tenido el gusto de compartir la gacha como compañero o como rival, sabemos del talento del crack del día de hoy y, por supuesto, es una excelente persona dentro y fuera del campo. Así es que el día de hoy, con nosotros... José Luis Gallardo Vizcaíno, Gaya. José Luis Gallardo Vizcaíno, nacido el 22 de febrero de 1982 en Uruapa, Michoacán. Es hijo de Martín Gallardo Oseguera y de Esperanza Vizcaíno Álvarez, y es el mayor de tres hermanos. De niño, le gustaban los videojuegos y jugar fútbol en la calle toda la tarde. Fue fan de Ronaldo, el fenómeno, y actualmente admira a Cristiano Ronaldo. Su frase favorita es... La felicidad no es el objetivo, es el camino. Al muñeco, le gustaría que lo recordaran como una buena persona, buen hijo y excelente padre. Miraya, bienvenido a Don Muni y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Gracias a ti, Alcón, es un honor para mí estar aquí en Don Muni. Un saludo a todo tu auditorio y pues, gracias, aquí estamos. A nosotros no tienen nada que agradecerlos, siempre lo hemos dicho, no cracks, a nosotros no tienen nada que agradecerlos porque como siempre lo decimos y lo reiteramos en cada programa, pues Don Muni no existiría. Número uno, si ustedes no aceptaran venir a sentarse aquí con nosotros. Y número dos, si toda la banda allá detrás de la cámara, detrás del celular, detrás de la televisión no nos viera, pues así de sencillo, simplemente Don Muni no existiría. Así es que de verdad, a nosotros no tienen nada que agradecernos, al contrario. Mi Gaia, antes de iniciar, te invitamos algo, una cerveza, un refresco negro, un refresco de color, un jugo, un agua, ¿qué te invitamos? Un agua. ¿Un agua? ¿Cómo ven, cracks? Ey, halcones, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, Juanito Bochas? ¿Cómo ven? Eh, me están pidiendo agua, eh. Neta, 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 le tienen que tirar, carreta, me están pidiendo agua, eh. Y aquí, pues, ahora sí que lo que el crack pide, así es que agradecerle a, pues, a la banda que nos manda siempre, al buen Juanca que cada ocho días nos manda el kit de bebidas que nos tiene con la garganta bien fresca, cada ocho días agradecerle porque el kit de bebidas del día de hoy es traído a nosotros por Todo Fútbol Morelia y está prohibida su venta y, por supuesto, pues, desde que cambiaron ahí a su nuevo local, aquí Chemi nos está poniendo las fotos del nuevo local, así es que, de verdad, se han puesto mucho las pilas, se agrandó el local, de verdad, muchas gracias a Juanca y saludos a toda la banda de Todo Fútbol Morelia. Mi gallo, la primera pregunta es obligada y la pregunta obligada es, a ver, en algunos lugares te decimos gallo, en otros lugares te decimos galla, por qué galla, por qué gallo y también se ve que en algún lugar en específico te decían el muñeco. A ver, ¿por qué gallo, por qué gallo y por qué el muñeco? Sí, pues, los tres, los tres motes son más o menos de la misma época. El galla, todos los que estuvieron conmigo ahí en Fuerzas Básicas de Morelia, pues, es una abreviatura de mi apellido, entonces, así me llamaban. Lo de muñeco me lo puso Nacho Carrasco, le mando un saludo, por el jugador, muñeco gallardo, pero lo hacía más como echando carreta, yo siento, la verdad es que nunca lo platiqué con él, pero entre que, pues, ahí jugaba yo de 10, medio me venía por ese lado, y lo de gallo ya mutó cuando yo me voy a empezar a jugar a Pátzcuaro, allá en la banda de Pátzcuaro, pues, me cambian el galla por el gallo. Por gallo. Y es con el que más me, los últimos años me ubican, me ubican en general, este, ya cuando saludo a, dependiendo, este, ya me dicen galla, el muñeco, ya entiendo de todas las maneras, este, y, pues, me gustan. Entonces, galla y muñeca, y muñeco, perdón, de la época de cuando estabas en fuerzas básicas, Nacho Carrasco es quien te bautiza por el nuevo muñeco, y gallo ya, la banda futbolera de Pátzcuaro es quien, te, ahora sí, te cambia el apodo de galla a gallo. Que viene de lo mismo, de mi apellido. Derivado, derivado del apellido, ¿no? Los tres. Los tres se relacionan con tu apellido, ¿no? Sí. Para los cracks jóvenes que no conocieron al muñeco gallardo, ¿verdad? Porque nos sigue mucha gente joven que dice, ¿qué? ¿Muñeco gallardo? Aquí les está poniendo, che, una foto del muñeco gallardo, jugadorazo, ¿no? De River. Jugadorazo, de verdad, de, 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 de los grandes, de los grandes talentos que ha dado, para aumentar para arriba Argentina, ¿no? Pero el muñeco gallardo, en esa época, en esa época, jugadorazo, ¿no? Sí. Así es que, pues la verdad es, le, le, le quedaba como anillo al dedo, así que saludos al buen Nachito Carrasco, aunque dice que le hacía, este, como carreta, pero le quedaba bien, ¿no, no, mi Nachito? Saludos al buen Nacho Carrasco. Saludos. Este, ahora sí, mi galla, mi gallo, mi muñeco, este, pues vamos a ir metiéndonos poquito a poquito en tu historia, preguntarte, ya ahora sí, de manera más específica acerca de tu historia, ¿dónde empieza José Luis Gallardo, dónde empieza a tener contacto ya de manera formal con el fútbol en su infancia? ¿Dónde empiezas a jugar fútbol? Bueno, inicio en un curso de verano cuando yo tenía cinco años en la escuela de fútbol Kiwis de Uruguay. ¡Claro, por supuesto! Sí, aquí había Kiwis de Morelia con el profesor Eugenio Bucio y antes, pues jugaba en mi casa y todo, pero es la primera, digamos así, clases de fútbol que tomo y, bueno, empiezo en ese curso de verano y después sigo ya con las clases durante el año y duro de ahí desde los cinco hasta los trece años. Los Kiwis, cracks, digo, aquí fue una escuela muy famosa, pero también estaba la de Uruapan y te digo que sí, yo los ubico perfectamente porque nosotros de Apatzingán íbamos a jugar contra Kiwis de Uruapan ahí, yo recuerdo perfectamente la canchita, la de allá de Uruapan, entrabas como por la parte de una portería, ¿no? Estabas las tribunas atrás, ¿no? Tuvimos varias canchas de entrenamiento, ya sé a cuál te refieres, una que estaba ahí por la comisión, por la comisión de electricidad y, bueno, a veces fue en canchas más grandes, esa época fue, es una canchita pequeña y normalmente teníamos intercambios con otras escuelas, casi no participamos mucho en la Liga Municipal de Uruapan, dos años, en todos esos años que estoy mencionando, solo participamos dos veces, no le gustaba mucho, sí recibíamos escuelas, venían o visitábamos otras escuelas, llegamos a venir aquí a Morelia, a Kiwis, con los de Kiwis Morelia, llegamos a ir a una Copa Internacional a Monterrey, cuando tenía 12 y, pues, ahí básicamente fueron mis fundamentos en fútbol. ¿Cuánto duras en Kiwis más o menos? Hasta los 13. O sea, de los 5 a los 13 años. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Sí, ahí prácticamente aprendí a jugar fútbol. Muy, muy enojón el profesor Eugenio Bucion, pero a la vez, pues, nos hacía que fuéramos disciplinados, se enfocaba mucho en la técnica individual y, bueno, pues, desde pequeño me encantaba el fútbol, o sea, cuando no estaba en clases de fútbol, estaba en mi casa dándole a la pared todo el día, todo el día. ¿Sigues teniendo contacto con el profesor Eugenio Bucion? No, no, este, creo que ya no está en Uruapan, a los que he visto son a sus hijos, este, Eugenio y Laura Bucion, de ahí de Uruapan, le mando un saludo, tiene una escuela de fútbol, inclusive se llama Kiwis. 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 O sea, siguen manteniendo, ahora el que padre. Siguen la tradición. Bueno, hay muchos jugadores ahí en la liga municipal de Uruapan, este, salidos de la escuela original Kiwis y ahora la de sus hijos y, este, y, bueno, con ellos platiqué recientemente. Y, pues, saludos a los hijos de, de profesor Eugenio y si nos está viendo también el profesor Eugenio, pues, saludos, ¿no? ¿Qué sigue, amiga? Ya dices, ok, mis fundamentos fueron en Kiwis, prácticamente aprendí a jugar, se enfocaron mucho en mi técnica. Sí. Este, y, y a los 13 años dejas Kiwis, ¿qué sigue, a dónde te vas, qué haces a los 13 años? A los 13 años, bueno, pues, ya, ya estaba en secundaria y ya había un equipo en, 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 de la escuela. Estudié en el Instituto Morelos, este, en la escuela marista. Ajá. Y, y ya nos pusimos de acuerdo con otro amigo, que tampoco él y yo estábamos en, en el equipo de la escuela y dijimos, bueno, vamos a salirnos tú de Chivas, Uruapan, que es la otra escuela importante en ese tiempo en Uruapan. Y yo me salgo de Kiwis y vámonos a reforzar al equipo de la escuela. Y, y lo hacemos y a partir de ahí, este, la escuela sí participaba en la liga municipal. Ok. Empezamos a jugar juntos en la liga municipal. Teníamos, pues, veíamos potencial también en nuestros compañeros y, y logramos ganar, este, varios campeonatos ahí, este, infantiles, juveniles, no recuerdo exactamente. ¿El equipo se llamaba así como la escuela? Ajá. Escuela, eh, Maristas Uruapan. Maristas Uruapan, así se llamaba el equipo. Sí. Y ganamos, este, inclusive ganamos con buenos márgenes de goles y decidimos dar el salto a primeras especiales. Ok. A los 15 años. A los 15. A los 15 años empezamos a participar. Todavía siendo juveniles. Sí, sí. Y todos, básicamente, de la, por lo general, todos del mismo grado. Ajá. Habíamos, como del equipo, del, habíamos 8, 9 del mismo salón. Entonces, este, participamos en primeras especiales. Empezamos a conocer a los jugadores buenos de Uruapan de, en ese tiempo, estoy hablando del 97, más o menos. Y, y no nos va mal, eh, no logramos campeonar, quedamos en semifinales, eh, y bueno, eh, fueron las, las primeras experiencias. A partir de, después de ese campeonato de, 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 que nos echan en semifinales, nos invitan a participar como la selección de Uruapan en el torneo Benito Juárez. Eh, era de un torneo que se hacía, eh, regional, estatal y nacional. Eh, tanto de la categoría juvenil, como de la categoría libre. Sí. Y, participamos, nos llevamos al regional, vamos a la estatal a Nueva Italia. Lo ganamos, lo ganamos, y, y vamos a nacional, pero en ese lapso, este, nos ve el visor, eh, Memor Siga, que es Monarcas, y nos hace la invitación a todo el equipo a venirnos a, a probar a Monarcas Morelia. A todos, los invita a todos. A todos. A todos. Eh, bueno, si éramos 18, yo creo que nos invitó como a 14, 13. Ok. O sea, casi todos. Y venimos, este, a probarnos, y, pues, nos pusieron a jugar en las canchas de Policía y Tránsito, eran bastantes canchas, nos separan, no jugamos juntos, y ya ahora sí que cada quien, a, 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 a hacer pruebas directamente, a mostrar sus habilidades, ajá, y resulta que ya al final de la semana, o no recuerdo exactamente cuántos días duró, pues nos quedamos 11, 11. Era para la categoría de pilotos. 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 Pilotos, ¿no? Una antes de tercera. Ajá. Y, pues, ahí vamos como grupo a hablar con Memo, con el profesor Memo, aquí le mando un saludo. Saludos, profe Memo. Saludos. Vamos como grupo y le decimos, oh, profe, este, pues, ¿cuánto nos van a pagar? Y, pues, nada. Bueno, nos van a dar hospedaje. No, todavía no tenemos casa, club, escuela. No, de hecho, tienen que estudiar en la tarde porque en las mañanas son los entrenamientos. Este, tienen que, y, pues, ustedes busquen, y ya como que empezamos a hablar entre nosotros y ya uno, no, yo no, no, yo no. Y, pues, como que te jala la mayoría y, pues, ninguno nos hicieron. De los 11, ninguno se quedó. O sea, se habían quedado de los 14 que habían venido, 11 se quedaban. De los 82 por abajo, porque hubo más grandes de Urapan que vinieron también y que se quedaron y que, inclusive, pues, ellos sí se quedaron. De los de tu generación, del 82, ninguno dijeron. Ninguno. Y ya nos vamos a Urapan. Mi papá. Oye, pero en esa época, ustedes iban a, se suponía, se quedaban, pero ustedes iban a correr con los gastos. Sí. De noverse para acá. Todo. Todo. No nos daba nada más que la facilidad de poder entrenar y, bueno. Escalar. Escalar, ¿no? Claro. Era, pues, eran, en esos tiempos, pues, monarcas, estoy hablando antes, inclusive del campeonato. Claro. Monarcas tenía poco. Sí, sí. Y, bueno, nos regresamos. Mi papá no se queda. Mi papá fue quien, realmente, este, desde chiquito me impulsó en el deporte. Siempre estuvo conmigo en todos los partidos, este, y constantemente me estaba, este, dando consejos para mejorar y todo. Y me dije, y no se quiso quedar así con la espinita. Y habló con una persona de Urapan que estaba trabajando como contador en los tecos. ¿En tecos? Para ese mismo verano, irme a probar a Guadalajara. A Guadalajara, ok. Y ya, y me dice, no, pues, ahí yo ya, dice, ahí te quedas a estudiar la universidad y todo, este, y pues, vamos. Y ya me lleva, me presenta y me dice, al día siguiente, este, te presentas en los campos de Santa Anita, por allá, después del libramiento, y, bueno, pues, ahí, este, empiezas a hacer pruebas. Y llego, y, pues, también, creo que era hasta el doble, o sea, de los que había acá en Morelia, y era el mismo verano. Y, pero ahí hay diferencias que no nos ponían a jugar todos los días, sino los primeros dos días físicos, nos ponían a jugar dos, tres días, y en los sábados daban corte. Yo creo que sí éramos 300, yo creo. Y ya, duró una semana, duró dos, y corte, y yo voy para afuera. Y ya le hablo a mi papá, papá, ya me dieron, ya me dieron corte, ya voy para allá. Y ya, este, me dice, papá, mi papá, este, oye, pero si te vieron. Pues, ay, sí, más o menos. Dice, siéntate el lunes, siéntate el lunes. Tú vas como, que no. Y, efectivamente, llegué el lunes, y nadie se dio cuenta. Nadie, nadie se dio cuenta que hago. De tantos que eran, y como llegaban, y llegaban, nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Y lo hago. Y ya, y sigo otras semanas, y me vuelvo a pasar, y lo vuelvo a hacer. El chiste es que ya para acabarse el verano, ya quedábamos 40. Y ya no me daban corte, ya ahora sí que tenía. Y llega el momento en el que me dicen, ¿sabes qué? Te vas a quedar, ayer para tercera. ¿Para tercera? Ok. Ajá. Iban como despasados en los años respecto a monarcas. Y me dicen, te quedas, tráete tus papeles, este, te vamos a registrar. Y, y bueno, pues ya, este, vete a Europa, ¿no? Y hablo con mi papá, y le digo, ¿sabes qué? Este, ya, me aceptaron, es para tercera, este. Dice, ah, perfecto, qué bueno, porque, pues ya el lunes inicias clases acá en Europa, y pues yo no sabía si inscribirte o no. Le dije, me dice, entonces, pues ya seguro que te quedas allá, en Guadalajara. Y le digo, no, mejor no. Este, yo me quiero regresar. Y la verdad es que no, no aguanté, eh, la, la soledad. La verdad es que no estaba preparado, eh, me acuerdo que hacía dos horas, eh, tomaba dos autobuses, yo, yo me estaba quedando por el estado de Jalisco, en llegar allá, y de regreso, y toda la tarde, pues no tenía nada que hacer. Y realmente me sentía solo, y fueron, sí duró mucho ese, ese, es como un mes y medio, dos. Entonces, me sentía solo, y yo, le dije, cuando ya lo vi real, le dije, ¿sabes qué, papá? No, yo no me quiero quedar, yo no quiero regresar. Y de hecho, ese año, que me regreso, ya me olvido del fútbol. Ok. Es. O sea, regresas a Europa, de estar ya prácticamente registrado en, 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 en Tecos. Y en Monarcas también. Y, te regresas a Europa, y, le pones una, un pausa, o te dicen, ¿lo quieres olvidar? Sí, pues, porque ya me ven aceptado en dos equipos, y, al final no me quedé, no me quise quedar en uno. Y, pues, pues, dije, pues, realmente, no quiero. Eh, y, bueno, este, me regreso, me enfoco a los estudios, hago pruebas para la universidad, este, me aceptan en dos, me ofrecen beca académica, y ya, y termino, me gradúo, salgo de 18 años de la prepa, ya pensando en la universidad, y me dice, mi papá habla conmigo, pero creo mucho, me dice, José Luis, este, por favor, quiero que intentes ser futbolista. Este, me gustaría mucho, para la universidad, no hay edad, y para el fútbol, sí, intenta parar dos años, y en dos años no funciona, wow, pues, te metes a la universidad, pero, pero yo lo que quiero es que no te llegues a, después, a arrepentir de qué hubiera pasado. Y, a mí, pensando, ya estuve por ahí unos días, y ya regresé con papá, y digo, ok, papá, vamos a intentar, y me dice, pues, ahora, cuento a entrenar dos semanas, y, y vamos, y llegamos ahí a monarcas, ah, no, yo le digo, sí, papá, pero a monarcas, yo no quiero irme a Guadalajara, ok, aquí se quita de monarcas, sí, 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 y ya, y más que unos amigos iban a estudiar, y había mucha banda de Europa aquí, ¿no? Y conocían muchos, y que ya estaban en monarcas más grandes, este, de Europa, entonces, me vengo, afortunadamente, todavía seguía el profe Memo Ársiga, y se acordaba de mí. Ok. Entonces, le tomo si hice pruebas, me va bien, y me aceptan, pero ya en tercera división. Ahí, en tercera división. O sea, que nunca estuviste formalmente en pilotos. No. ¿Nunca estuviste formalmente en pilotos? No, nunca estuviste en pilotos. Ah, hasta que, de manera formal, en tercera. Llego a tercera. Ok. Llego a tercera. Desde el primer torito, noté la diferencia de entrenar martes, jueves y sábado a ellos, que venían ya de un proceso, entrenando todos los días. Dije, esto no va a estar fácil. Sí, y efectivamente, ese fue un año, ese torneo fue el último torneo largo, que abarcaba, este, pues, ahora sí, los dos semestres. Y todo ese torneo me lo aviento como, como de los tres cambios. O sea, no fui titular. Ok. El profe Memo, para empezar, me cambia de posición a jugar de 10. Yo había jugado siempre, hasta ese momento, de delantero. ¿Quién era tu entrenador ahí, en esa tercera? El profe Memo. Era un Memo Aziga. Sí. Ok. Él me ubica de 10. Jugaba con un 10. Y dejo de ser delantero, siempre había sido delantero para jugar de 10. Él me dio cualidades para jugar ahí. Y, bueno, este, como te comento, esa temporada me la pasé como entrando de cambio. Sí, hice por ahí alguno que otro gol. Era banca de un compañero nuestro de halcones, el Raúl Mendoza. Claro, saludos, bueno, Raúl. Saludos. Fui su banca esa temporada. Y llega el fin de temporada y suben prácticamente a los 11 titulares a segunda. Oye, pero ¿por qué le dijimos Raúl? ¿Por qué le dijimos Raúl? Yo también. Saludos a Raúl, saludos a la Muñez, saludos a la Muñez. Raúl Mendoza, saludos a Raúl. Ah, chinga, espérame, pues sí es la Muñez. Saludos a la Muñez. Saludos, sí. Y se lo comento siempre que lo veo. Tú eras banca de la Muñez en esa categoría. Sí, en esa categoría. Ok. Porque delanteros estaban La Borre y otro delantero, creo que era de Zamora. Y bueno, suben a los 11 titulares, a los 3 de banca que entrábamos constantemente de cambio, nos vuelven a dejar en tercera y a los demás les dan las gracias. A los 11 titulares los suben a segunda y a ustedes, a los que estaban en la banca, los vuelven a dejar en tercera. Ajá. Ok. Te voy a decir por qué. Regálame 20 segunditos nada más para seguirlo ahorita. Nada más déjame agradecerle rapidísimo. Muchas, muchas gracias. Gracias a agradecerle a Zulimbaos Welpen porque nos manda siempre los tarritos como cada ocho días. Este, a mí me mandan pues mi tarrito con la foto y este, y el logo de Don Muni. Pero vean la, vean el que le mandaron al buen Gallo. A Gallo le mandan este, el, el tarrito con la foto que subieron el equipo de Don Muni. Que subió también, este, de la final de Galcones contra, contra Pátzcuaro, de la liga principal de Pátzcuaro. De las fotos de Don Muni, de ahí tomaron la foto y vean nada más. La foto aquí está Gallo festejando un gol con, precisamente con la Muñe y con, este, ¿se refiere su nombre? Leo. Con Leo y con Leo y con Leo, ¿verdad? Este, ahí festejando un gol. Así es que gracias a Zulimbaos Welpen, muchas gracias a Mario Mendariz. Y agradecerle también a Todo Fútbol Morelia, agradecerle a, a Cristian García Ortodoncia. Y agradecerle también a, eh, eh, Taller de Ojalatería y Pintura Lemus. Gracias a todos por traernos, como cada ocho días, un programa más. Miguelo, te interrumpí, pero hoy dije, es que sabes que, estaba yo haciendo cuentas. Y es que ese equipo del que estás hablando, es el equipo donde está Valdito Arevalo, ¿verdad? Con el que me dejan. Con el que te dejan. Sí, porque con los que subieron, en mi primera temporada, estaba Pliego, Eder Morales, Gaborre, Rafita, Hernández. ¿Quién más estaba? Ese equipo, Beto Molina. Beto Molina, ¿ok? Con ese equipo, ellos suben a segunda. Ajá. Y a mí me dejan, eh, una temporada más, bueno, me, con los, con los que venían subiendo pilotos, que efectivamente era Vito, Héctor, Carabez. Héctor, Carabez. Un saludo. ¡Claro, saludos a Andalón! Tito Galvez. ¡Claro! Jeje. ¡Por supuesto! Y me dejan con ellos, eh, y doy gracias a Dios que me, que no me subieron, porque ahí, este, me, eh, me quedo, pues ya era de los de experiencia, eh, ya no sigue el profe Memo Ársila, creo que se va a, como visor, y de ahí nos empieza a dirigir el profesor Lalo Rubio. Ok, claro. Profesor Lalo Rubio, y me da la confianza de, de ser capitán. Ok. Entonces, este, yo creo que cuando, como jugador te da la confianza, pues empiezas a, a mostrar un poquito más, eh, cualidades, eh, tu potencial crece, y fue un poco lo que me empezó a suceder, este, arropado de todos mis compañeros, obviamente, y, y, y jugó, y seguí jugando de 10, y ya fue que, que terminó, un tope, el torneo corto, porque ya eran torneos cortos. Y, y, ya para acabarse, en un partido ahí en la nexa, en la cancha nexa, este, me toca, no sé si metí tres, o cuatro ahí jugando de 10, y saliendo me dice, no, ya hagas la siguiente temporada, te vas a ir a seguir. Ok. Y, y, y efectivamente, así fue, este, subo a segunda, y, también hacen cambio de, en la dirección técnica de segunda, ya deja, el profesor Mario Díaz, y, ingresa, el profesor Carlos Galaniz. Claro, saludos al profe Bigotón. Saludos al profe que, que quiero. No, me parece que me estás recordando a mí, muchas cosas, porque todos los nombres que estás diciendo, después fueron mis compañeros, todos ellos fueron mis compañeros después, en el tec, en la selección del tec de Monterrey. Tito Gálvez, Héctor Cárabes, este, Aldito Arevalo, este, Peter Arce, este, todos ellos, y luego, todos nos dirigió, pues, primero nos dirigió el Beauty, pero luego nos dirigió Mario Díaz, y nos dirigió Lalo Rubio, eh, un, un, un cortito tiempo, y el profe Gerardo Alaniz, también como seis meses, cuando el profe Mario se fue a, a hacer un curso, este, este, y, 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 y todos, y, y todos los que venían de dirigirle a, a, a Monarcas, venían, este, y ya los conocían a todos ellos, pues, o sea, ya el equipo estaba muy bien conjuntado, porque venía mucha banda de Monarcas, en el tec de Monterrey, con, 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 en la selección de tec de Monterrey había mucha banda que venía de Monarcas, becada, ¿no? Sí, sí, bueno, excelentes jugadores, y, obviamente, los, los técnicos que nos tocaron, pues, este, no, ayudaron mucho a mejorar nuestro juego. Entonces, me llevo, ah, que el profesor Alaniz, este, empieza, él, pues, es un, 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 un profesor muy temperamental, él me regresa a jugar delantero. Ok. Y, 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 continúa la inercia de, de ser titular, me da la confianza, este, él prácticamente, este, me, si yo digo que el profesor Eugenio Bucio me hizo, me enseñó los fundamentos, me decía cómo jugar, el profesor Gerardo Alaniz fue quien me, quien me supo cómo, qué hacer en el campo, cómo ubicarme, qué movimientos hacer, como delantero para encontrar el espacio, este, era muy rígido, eso sí, como técnico, pero eso, a esa edad, ayudaba mucho a saber lo que tienes que hacer. Entonces, este, nos va muy bien, eh, juego, pues, prácticamente toda la temporada, eh, y, calificamos, eh, y, pues, nos empezamos a reforzar con, con algunos jugadores que ya estaban en primera división para la guía, que era, Alejandro Leiva, Martín Gómez, hermano de Pablo Hernán Gómez, Nacho Carrasco, eh, Junior, Félix Madrigal, y, 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 más, los que ya se mantuvieron, que era él, el pliego, y jugamos la guía, este, eh, creo que la semifinal fue, contra Tepos, y la final fue aquí en el Barcelona contra el Atlas, ok, y quedamos campeones, en, ¿qué es la teoría? Segunda, en segunda, quedan campeones aquí, quedamos campeones, este, y, pues, imagínate. Cracks, ya para finalizar esta primera parte de la historia de Gallo, que la verdad es que nos la estamos pasando súper, súper bien, eh, vamos a darle a la dinámica. Cracks, Conociendo a los Cracks, y la dinámica, Conociendo a los Cracks, mi Gallo, es muy, muy sencilla, eh, aquí tienes varias tarjetitas, cada tarjetita tiene una categoría diferente, cada categoría tiene cinco preguntas diferentes, ninguna categoría tiene nada que ver con fútbol, son gustos de la vida diaria, gustos de, de, de la vida normal, para que los Cracks conozcan un gusto de Gallo, que no necesariamente sea, eh, fútbol. ¿Te late? Sí. Órale, pues tú, 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 tú mandala, que tú quieras. Aquí está, súper chingona. Una, la categoría es, música. Uno, tipo de música favorito. Eh, baladas. Las baladas, en general, las baladas. Sí. Va. Dos, grupo o cantante favorito. Uno, por qué, me voy a ir por, Luis Miguel. Luis Miguel. Sí. Va. Tres, canción favorita. La incondicional. La incondicional. Sí. Va. Cuatro, música que no te gusta, que no soporta. Y, 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 y no, no toleras. El rock muy pesado. El rock muy, muy, muy pesado. Metalero, o sea. Sí, metalero. El rock metalero, el pesado. Sí, porque el rock sí me gusta, pero el metalero. El metal no. No. Va. Cinco y última. Grupo o cantante que no te gusta, que no toleras, que prendes el, el, el playlist, el YouTube, o el estéreo o algo, y la radio, y sale ese cantante o ese grupo y dices, no, 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 este abato sí. Quítalo. Pues sería alguno de corridos también. Alguien, alguno de los, de los, de los, de los. Sí, sí, no me sé sus nombres, pero tampoco. Pero que sea de los narco corridos. Sí, exacto. Va. Pues ya, lo escucharon cracks, esta, esta fue la dinámica, conociendo a los cracks. Cracks, no quiero finalizar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Los Munis siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a Todo Fútbol Morelia, a Cristian García Ortodoncia, agradecerle a Sublimados Huelve y a Teller, ojalá Teller y Pintura Lemus. Muchas gracias por traernos como cada ocho días un programa más. No se pierdan la segunda parte de la historia de Gallo el día miércoles, 7.30pm, por nuestro canal de YouTube. La primera parte de la historia de Gallo, aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. ¡Vamos el viernes! ¡Vamos!